Un loco aquí quiere interpretar, así tal vez quiere usted bailar Con el rock y el twist, el rock y el twist, el rock prefiero bailar Ayúdenme todos a corear, la parte que les voy a enseñar Pues si alguna vez, alguna vez, usted lo quiere cantar Vamos todos, todos a bailar, este alegre ritmo que nunca pasará Bailando aquí, todo cambiará, y lograrán sus penas a bailar Porque siempre hará el compás, siempre hará el compás Del rock, usted vivirá Vamos todos, todos a bailar, este alegre ritmo que nunca pasará Bailando aquí, todo cambiará, y logrará sus penas arrancar Porque siempre hará el compás, siempre hará el compás Del rock, usted vivirá Usted vivirá, usted vivirá Usted vivirá Usted vivirá Usted vivirá